Según la revista Planet Fair, el Oxford English Dictionary, la Lacey Susan se define como un soporte giratorio o bandeja de sobremesa, que se utiliza sobre todo para colocar especias. Acompáñame a descubrir qué hay detrás del nombre Lacey Susan. Algunas fuentes aseguran que Susan Villanthony era una activista que se negaba a realizar el trabajo que se presuponía solo para la mujer. Otros dicen que podría ser un nombre común entre las sirvientas a principios del siglo XX. Su presencia también se relacionó con el presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, pero los años no coinciden. Otros creen que el inventor de la Lacey Susan fue Thomas Edison, que creó una plataforma giratoria para su fonógrafo y después evolucionó a la famosa bandeja. La casualidad quiso que su hija también se llamase así, Susan. Sin embargo, todas son meras especulaciones. El primer documento que hizo referencia a ella fue el Buster Journal en 1903. Decía así, el señor era un carpintero, que fabricó una Lacey Susan después de que una señorita se la encargase. Este nombre era John B. Lowry, el mismo que declaró, puede ser vista, pero no oída, simplemente hace su trabajo y lleva a cabo tus órdenes en un instante. En 1917, la edición de su audiencia del Bantyfer anunció un ejemplar en sus páginas. 8.50 dólares parece muy poco para una buena sirvienta. Aquí tienes la Lacey Susan, la camarera más inteligente del mundo a tu servicio. Finalmente, en 1933, el término fue incluido por primera vez en un diccionario, el Western, que la definía de manera escueta, como una bandeja giratoria situada sobre la mesa de un comedor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!